¿Cómo se siente? ¿Cómo ha habido el discurso de Luis Abinader? Bueno, un discurso bastante optimista. Esperamos que en el desarrollo de las funciones tenga mucho éxito y contribuir para que ese éxito que él quiere que tenga la República, todos nos incorporemos a cooperar y a trabajar junto con el nuevo presidente. ¿La expectativa de los sectores trabajadores y construcción que usted maneja con el nuevo gobierno? Bueno, el principal eje que el señor presidente planteó fue incentivar la industria de la construcción que está afectada precisamente por la pandemia, igual que toda la economía nacional. Nosotros esperamos primero que los trabajos de construcción sean reactivados y organizados de forma tal que el trabajador se encuentre bien representado y tenga el deseo de participar en ello. ¿La agenda legislativa suya? ¿Cuáles son los puntos principales que usted piensa? Una de las que tenemos el mayor interés es trabajar en una ley que hoy es un reglamento que es la higiene y la seguridad en la industria. Pero de igual manera pensamos que hay una verdadera seguridad social, ya que en el país eso no existe. Queremos que la seguridad social sea universal, sea para todos, pero que también a la hora de retiro, hay un retiro digno para los trabajadores que participemos produciendo riqueza en este país. Muchas gracias.